Lo tengo a to fundío, ellos lo saben, lo tengo haciendo lío, estamos claros de eso, nosotros nos hemos buscado, tenemos to controlado, le bajamos a 120 y ustedes batean default, nosotros nos hemos buscado, tenemos to controlado, le bajamos a 120 y ustedes batean default. Dale pende la Cherokee, pónteme los croquis, hoy vamos a comer Kentucky, tú mi loki, yo tu goti, sé que no le da la creepy, pero a mí me pone happy, vaya y dígale a su papi que por mí tú te haces pipí. Yo soy un locotrón, no me aliente de cartón, no me gusta el balonceto, tu mala le da un tapón, te digo por qué le gusto, porque soy un locotrón, que por qué que yo la afutro en mi bolso y un paquetón, tengo tu gata afutrá, desde que vio el plantón en que yo ando, tengo los tiger pensando y los envidiosos criticando, necesitan el clear, ni con brillo, están brillando los pana, traicionando y gracias a Dios estoy olvidando, pero na, lo importante es mi objetivo, paro con todo el mundo chivo y ustedes lleguen vivo, se puede dañar tu mente con las letras que yo escribo, di que que tienen nota y pásalo examen con chivo, el tiger. Se juntaron cinco tiger pa' ponerle la cosa clara, en el movimiento de Juan López nosotros damos la parra, estamos rompiendo cabezas y explotando instrumentales, te lo pongo claro pa' que nunca te compares, lo veo haciendo filtro y que tan feo pa' la foto, que ustedes tienen dos sitios, vayan al deport, de estas películas de Netflix, más nega, soy el autor, andamos en una jerogué. Full de Gretti, cuidado si te doy una depresión, cuando pongo decisión, aniquilarte en una canción, un segundo en cada barra por ver su composición, lo hacemos fácil, de eso hay haters que se quilla, desarmando la bocina en todos los parís, marquesina en tu bocina, en el radio de la Brasil, eso te quilla, te estamos matando, gracias a Dios entro en la esquina, eso te quilla, andamos en una jerogué. Andamos en una jerogué, vacilando un efectivo con una mami del bloque, una corte en la cintura pa'l palomo que sea loque, estamos botando los cuartos, ya no hay que josear el bote, andamos en una jerogué, vacilando un efectivo con una mami del bloque, ahora andamos bonitillo, loco, deja tu sofoque, tu mujer se está virando, quiere que yo me la folle. Dando par en todos los lados, ese foque de tu gente, una jerogué y sube radio que te voy a chocar de frente, los cristales están tintados y todo el mundo emborrachado, esa mujer me está llamando y el marido encojonado, wow, sí, Jordan saca la vereta, que aquí hay mucha gente freca y con nosotros no se meta, lo entocable de los monos no haga seño, usted si es freca, su marido no coja vueltas y yo te como a la doteta, el proje acelera, el maquinón de ver en vera, sácate una pequeñita con la hooky y la manguera, te lo digo de veras, que este grupo no relaja, ellos están comandados por el loco Luis Navaja. Hay una vuelta en la gogota, con par de mami chulas monta encima de la capota, tirando cuartos pa' arriba como que me saque el loto y no existe la banca rota, a ti la envidia se te nota por encima de la ropa, tengo un chaleco antichote, en este coro tú no cabes, no aceptamos motherfuckas, que vengan a coger clave pa' después de la sopa, andamos en una jeroguía. ¿Quién lo dirían? Lo mismo que hablaba mierda, me lavan la gogoa mía con mis rimas, van a cabezar desde los gringos hasta la china, tenemos el piquete que a tu jeba les fascina, estamos coronados, ya no se canta por propina, nunca estamos pagos, estamos sonando en to'a lejina, vivo sin controles, me loco estamos por encima. Andamos en una Cheroke, vacilando un efectivo con una mami del bloque, una corte en la cintura pa'l palomo que sea lo que, estamos botando los cuartos, ya no hay que josear el pote, andamos en una Cheroke, vacilando un efectivo con una mami del bloque, ahora andamos bonitillo, loco deja tu sofoque, tu mujer se está virando, quiere que yo me la folle. Se prendió el ambiente, pana diferente, me llevo a tu mujer y se lo engancho de frente, me enganché los croquis, pa' montarme en la Cherokee, del caco siempre trote, no eres greti, no te anotes, 24-7, de arriba abajo smoking, frustrado con un cirujano, y la loquera el monkey, la vara de los Tiger, papi chulo de la popi, ella me dice papi, mientras la pongo en parking, como una demonia, ella me tira los panties, bájate esa mini, mientras loco te examina, que te quería comer, eso ya tú lo sabías, pregúntale a tu amiga, como yo se lo partía, cada vez que yo le daba, me llama la policía, oye, tepi, tepi, chorda, digároslo que saben de esto, de Jinfre, va a seguir, baby, rap, el Tiger, este es Luis, Kevin Cochito, Jonás, Ruina Baja, comandando la zona, no te equivoques, papito, dímelo Jensi, G, y me quite.